Y a gozar con Leomar desde Colombia Esta canción que canto amigos es una más de dolor Si es que me ven llorando amigos discúlpenme por favor Y ahora tengo que olvidarlo también y arrancarlo de mi alma y mi ser Y de aquel amor que quema en mi piel que no quede nada Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor ya ni me recuerdas Que no quede huella de ti, ni de los besos que te di Para convencerme que yo ya te perdí Traigo en el alma pena y llanto, que no puedo contener Es que lo quiero tanto y tanto, pero me toco perder Y ahora tengo que olvidarlo también, y arrancarlo de mi alma y mi ser Y de aquel amor que quema en mi piel, que no quede nada Que no quede huella, que no hay que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no hay que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella de ti, ni de los besos que te di Para convencerme que yo ya te perdí Que no quede huella, que no hay que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no hay que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella, ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no quede huella Porque soy yo ya teña, que no quede huella